La Paz La Paz Habemos artistas que a veces solamente tenemos la herramienta de nuestra pieza artística. Una canción, una instalación, una intervención, una pintura, pueden ser muchas cosas, una coreografía. Y a veces nos sentimos inútiles, quisiéramos estar en el terreno de la acción de otra manera, pero nuestra aportación, y creo que es muy valiosa y muy válida, es entregar nuestra obra a causas, acciones, a movilizaciones. El arte es una llave que abre puertas y con las cuales estamos esperando que cruce gente. Estas fotos blanco y negro no nos dicen mucho de la persona, no nos dicen casi nada, de ahí surgió también la idea de hacer estos retratos. Benjamín, al que yo dibujé, tiene una expresión un poco triste, entonces eso aumentaba esta sensación de pérdida. Y bueno, el ir observando sus facciones, su frente, sus cejas, y luego irlas dibujando, es reconocerlo, interpretarlo, verlo, es como todo un proceso. Y ya cuando lo tenía bien captadito, entonces lo pasé a la tela y lo empecé a bordar. No fue bordar por bordar. Cada puntada es acercarte a la mamá, al papá de ese normal. Yo soy mamá de dos adolescentes. Me pongo en el lugar de ella y el dolor es el mismo. Porque yo puedo abrazar a mis hijos y ella no puede abrazar. Y hay mucha gente que está luchando en la calle, que está hablando en la calle, quien con la voz, quien con la literatura, quien con las fotos, videos, dibujos, cada uno tiene su forma. La arte no es decorativa. La arte es sobre la lucha contra la libertad, la lucha contra la humanidad. Y es parte de la lucha contra la humana. La arte siempre es parte de la memoria collective, pero también sobre cómo proteger nuestras conspiraciones. ¡Fuerza a todos! ¡Fuerte a todos! ¡Fuerza a todos! ¡Fuita foramстрutos! La desaparición de una cantidad tan grande de jóvenes de 18, 16 años, 15, en un México castigado por la violencia institucional, por la violencia delincuencial, por la valencia del Estado, por la falta de justicia, hizo que mucha gente en todo el mundo se identificara con México y se sintiera de alguna manera hermano de esas víctimas. Digo semilla al nombrarte, digo semilla y te nombro, porque no hacerlo es morir, con los ojos abiertos, pero morir, respirando, pero morir, morirme, morirnos, morirte. Y no te quiero muerto, sino vivo, como el fuego de tu nombre, como el alma de esta ciudad que tiembla hoy. Cuando todos decimos tu nombre, Ayotzinapa, digo tu nombre y tiemblo, digo tu nombre y retiembla en sus centros, esta, mí y tú, nuestra tierra, para donde te enterraron, pero germinaste semilla. ¡Fuel Estado! ¡Fuel Estado! ¡Fuel Estado! ¡Fuel Estado! ¡Fuel Estado!